Dicen que si le das like a este video ahora mismo y te suscribes en la tarde por arte de magia Apareceran unas abritas Que onda como estan? El dia de hoy vamos a hacer algo bastante epico que es Atracar un Oxxo en GTA V Es una locura, es una locura Ya lo habia hecho antes, asi como unos 6 meses, un año Pero han cambiado cosas, han cambiado cosas Eso se esta poniendo bastante bueno Y sin mas que decirles recuerden subo dos videos diarios Uno a las 12 que es de GTA V Y uno a las 6 totalmente random Creo que el de hoy va a ser de casas El de hoy va a ser de casas para que no se lo pierdan Y ahora si vamos a comenzar con esto Ok, primero, antes de hacer el atraco en el Oxxo Tenemos que hacer varios puntos, tenemos que pasar por varios desafios El primero, ir a pescar El segundo, es conseguir un auto El tercero, verificar cual va a ser el lugar que vamos a atracar en GTA V Y cual iba? El cuarto? Cuarto, quinto, es hablarle al equipo que nos va a ayudar a hacer el atraco en el Oxxo Ok, para empezar, les decia, tenemos que pescar Eso es bastante importante, tenemos que empezar pescando Ok, vean esto, vean esto, somos todos unos cracks Coméntame aquí abajo si alguna vez What? ¿Una caja de pizza? ¿Qué onda? Ok, la voy a aventar otra vez Una caja de pizza, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, eh? What? ¿Qué es eso? ¿Una cámara espía? Ok Comenta aquí abajito si alguna vez tú has ido a pescar Creo que yo en mi vida nunca he ido a pescar, eh Creo que no Oh, bueno, sí, 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 cierto, sí, cierto Sí he ido Ok, ¿ahora qué? ¿No me tocó nada? Ok, ok, me tiene que tocar algo poderoso, ¿no? Algo grande, algo fuerte Ahí va, un tiburón, un tiburón Una ballena, una ballena Vamos Megalodón, Megalodón ¿Viene, viene, Megalodón? Sí, 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 sí ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? Es una bicicleta Es una bicicleta ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con GTA V? Eh, por fin un pescado, eh Por fin un pescado Vamos otra vez Es la última Solamente la tienes que aventar cinco veces Y creo que esto va a funcionar Esto va a funcionar bastante bien Otro pescado Ok, otro pescado Ok, listo Ya hice todo Pesqué Ahora tengo que ir a conseguir la camioneta Que va a ser una camioneta Bastante, bastante épica En verdad A mí es una de mis camionetas favoritas Una Por eso decir Una camioneta familiar Y ahorita la van a ver Ahorita la van a ver Es un poquito difícil Conseguirla Pero no imposible No imposible Así que Yo lo voy a conseguir Ok, aquí hay varios carros Cuando nadie se dé cuenta Voy a agarrar uno Y me voy, ¿no? Me gusta Me gusta Este Me gusta Este Oh, ¿estaba abierto? Eh, eh, eh Silencio, silencio Vámonos, vámonos Jaja Vámonos, vámonos Que nadie se dé cuenta Nadie se va a dar cuenta Aquí No pasó nada Este carro Solamente lo agarré Para ir por el otro ¿No? Creo que el otro está Bastante lejos Creo que estaba hasta acá ¿No? A ver, déjenme ir a ver Sí, estaba como por esta área Está en la comisaría de policía Este carro se encuentra hasta allá Porque la policía detuvo al sujeto Que lo iba manejando Entonces Nosotros vamos a ir a recuperar el auto Atentos, eh Atentos, puede pasar cualquier cosa Hay que estar muy atentos A ver Este auto está bastante bonito, eh Bastante bonito Ok Ahí están algunos de seguridad Perfecto, perfecto Ok, ok Por si acaso Ya la vi, ya la vi Ahí está Lamborghini Urus Una belleza Comenta tu auto favorito El mío es el Porsche Ok, lo tengo Perfecto Listo, 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 listo Vámonos Este auto nos va a funcionar Para los atracos Que vamos a hacer el día de hoy Ahora Lo voy a llevar hasta la ciudad Para ya comenzar con esto Ya tenemos los primeros dos pasos Ahora falta ir a analizar la tienda Que se va a hacer El atraco Y después llamar a la gente Y hasta el final Realizar El golpe Ok Esa patrulla Como la agarramos de la comisaría de policías Tenemos que repararla Meterle absolutamente todo La tenemos que dejar lista Para este golpe Wow Va a salir Volando, eh Eh, que onda Que onda Ese ¿Por qué se ve así? No sé No sé No entiendo What? A ver Parrilla Wow Le voy a poner un adorno En serio Wow Le voy a poner este Este se ve chido, ¿no? Este le queda Y luces A ver Faros Oh wow Que diferencia Diseño de neón En todos lados Crack De oro Oro 100% Para que no llame la atención En la parte de la rueda Se va a quedar igual Ventanillas Ahí está Para que no se vea Perfecto La tenemos Salimos de aquí Camioneta como nueva Así de fácil Se consigue una camioneta Lamborghini Urus En GTA V No manches No manches No manches No manches Sí, 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 sí Tengo cuidado Tengo cuidado Wow Está hermosa Se ve increíble Se ve increíble Y corre Como no tiene ni idea Ahí va Ahí va Ahí va No, no, no Está perfecta Está perfecta Para este atraco Para este golpe Al Oxxo De GTA V Ahorita Antes de llegar Al Oxxo Tengo que enseñarles Un Oxxo oculto Que casi nadie conoce Así es Es tan oculto Que yo ni siquiera sabía Que estaba ahí Ese Oxxo Entonces Ustedes se van por aquí Se pasan por esta parte Y aquí está el Oxxo Es lo que les digo Nadie sabía Que ese Oxxo Estaba aquí Me estaciono Me estaciono Perfecto La dejo perfectamente Estacionada Guardo esto Esto no es necesario Ok Listo Y aquí está Miren esto Frutas Dulces Oxxo En esta parte Tenemos El Oxxo Amigos Alguien sabía Que aquí estaba Alguien sabía Que aquí estaba Esa tienda Así es Así es Ni siquiera Yo se había abierto De día y noche Y aquí está la puerta Obviamente no podemos pasar Porque como es secreto Pertenece a la élite De la comunidad Así que por eso No podemos pasar Pero Nosotros venimos A este Oxxo Nosotros venimos A este Oxxo Que está por aquí Ya venimos todos Full Venimos preparados Vamos a pasar lentamente Sin llamar tanto la atención Ahí está Oxxo Está abierto Perfecto Creo que va a ser momento De hacer Unas llamadas Ok voy a estacionar La Lamborghini Urus Por esta parte Ok Nada sospechoso Nada sospechoso La estacionamos aquí Todo listo Tengo el equipo Si pueden ver Ahí está el punto amarillo Espero que no tengan Una camioneta Porque yo ya conseguí Una Espero que no tengan Una Vamos a ver Supuestamente Tengo que recogerlos Aquí está Aquí está la primera Ok Son dos señoras Ahí está Ok Al parecer Vamos a usar Mi camioneta Para esta locura Ok Estamos preparados Wow Se ve increíble esto Ok Listo Es momento Es momento Nos vamos a preparar Para esto Es momento Es momento Nos ponemos aquí Ok Vamos 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 Tengo que dejar Incendido el motor Solamente va a entrar Esta señora Ok Atentos Atentos Como va a ser esto Vamos Ok Ahí va Se alcanza a ver al fondo Se alcanza a ver al fondo Ok Oh No manches No Eh señora Corre 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 Vámonos 2200 dólares Nada más Señora Señora Subase Subase Vámonos 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 Mira la policía Dos estrellas Pero en esta camioneta No nos agarran Ok Acabamos de atracar El Oxxo Vámonos 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 Eh que onda Que onda Que onda Que bueno Que bueno Que la blindé Que bueno Que la blindé Y es una camioneta Bastante rápida Bastante veloz Vámonos Vámonos No le pasa nada Wow Empieza la persecución A máxima velocidad Ok No me agarran Son dos estrellas Vengo preparado Para esto ¿Saben? Ay no Obviamente Si no chocara Cada dos cuadras No pasa nada No pasa nada Inicia la persecución E inicia la persecución Mientras no me pongan Cinco estrellas Yo estoy contento Yo estoy contento Ok Dos estrellas Dos estrellas Perfecto Voy a intentar manejar bien La tengo eh La tengo La tengo La tengo La tengo Es por aquí Era por ahí Ok Ahora era por este lado Era por este lado Era por este lado Vamos Tranquilos eh Tranquilos Tengo bajo todo control No se preocupen ustedes Y luego por aquí Ok De reversa Perfecto Perfecto Miren Lo voy a perder En cuestión de segundos Ok Ahora por aquí Ahora por aquí Vamos 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 Ok listo Me pagaron 730 Eh que onda Que onda Me quieren asaltar Eh que onda Me quieren quitar el vehículo Eh 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 Señoras 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 Que onda Negocios Son negocios Que les pasa Ya desaparecieron Wow Me quieren quitar el dinero Que me dieron Y aparte Me quieren quitar la camioneta Que onda Ok listo Uff Me salve eh De la que me salve Ahora Voy a arreglar mi camioneta Amigos Ya tengo mi siguiente objetivo Es un cajero ahora Pero primero voy a arreglar la camioneta Super rápido Ya vuelvo Totalmente arreglada Vean este color Este color le queda increíble Vamos a hacernos la siguiente maniobra Nuestro siguiente movimiento Me voy a estacionar en esta parte A ver vamos a ver que onda Como funciona esto A ver a ver a ver Vamos a ver Ok vamos a meter como una tarjeta falsa Y aquí nos movemos con esto Mi PC Y dispositivo externo Brute force Ok procedemos Procedemos Tenemos segundos Ok antes de que nos vaya a Eh Eh que onda Que onda Alguien de que nos vaya a delatar a alguien Ok B R Vamos Vamos Uff 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 Ok perfecto Casi lo tengo Casi lo tengo Uff Vamos Perfecto Faltan dos Faltan dos Y se me acaba de entojar una hamburguesa Perfecto Desbloqueamos Cuanto dinerico Cuanto Que onda Que onda Que onda Que onda 6 mil 656 Dólares 6 mil 656 dólares Así es No manches Simplemente por el cajero Vámonos Vámonos Fuga 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 Este señor Porque va corriendo Fuga 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 Wow Esta camioneta como me encanta Like Si es tu favorita Porque la mía si eh Oh Oh No manches Obviamente Obviamente Ya lo tenía todo resuelto Amigos Todo resuelto Lo tenía yo Si Ya sabía que iba a dar Tres marometas en el aire Ok Voy a intentar no chocar No prometo nada Ahí va una patrulla eh Ahí va una patrulla Me voy a ir un poquito atrás de él Sin que se dé cuenta Si lo pierdo Soy todo un master Rinoceronte eh Ok Vamos Ahí va Ahí viene Golpe avisa Nos vamos al hotel Aquí merengues Y ahora vámonos Vámonos Viene 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 Ok Entro al hotel Eh Está cerrado el hotel Que onda Ok Acabo de perder a la policía 6.656 dólares Tenemos una camioneta Lamborghini Urus Bastante bonita Y me encanta Me encanta Es una belleza Aquí está Miren Los voy a llevar Para que vean el hotel La verdad Está bastante padre No viene mucha gente Pero Está padre Está padre Oigan Yo nunca he ido Yo nunca he ido A un hotel con playas Sería bastante padre Ir a uno Sería bastante padre Ok Por aquí está el hotel Vámonos Oh wow Si está lleno Eh Y yo diciendo Que estaba vacío Y todo Perfecto 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 Wow No pues deberíamos De venirnos de vacaciones Todos No Michael Franky Trevor Y bañarnos aquí No Ahí está Mira Gratis No Como extraño Una alberca Amigos No la verdad Que si extraño Mucho una alberca No es broma No es broma Comenta si tú también Esto se ve hermosa Pero en fin Hasta aquí este video Que espero Te haya gustado mucho Si es así Ya sabes Compártelo Digo Dale un like Compártelo Suscríbete En este momento Sigue en mis redes sociales Todos los links En la descripción Y pues nada Nos vemos hasta las 6 de la tarde Igual el día de mañana Con un nuevo video Y ahora sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!